Hola gente de Youtube, bueno esta vez estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez como ya vieron en el titulo es el rom tour Les puse una encuesta en el anterior video y la mayoria dijo que si Fue un 87% si, 13% no Y pues bueno por mayoria se gana Esta vez les voy a enseñar como esta constituido mi cuarto Todo lo que tiene mi cuarto, como es que yo grabo, como es que yo edito Bueno eso ya seria aparte en otro video, como edito, como grabo o asi Ahorita solo les voy a enseñar mi rom tour Cabe recalcar que hay unas cosas que no hemos cambiado Que vamos a cambiar pronto pero todavía no Ahí hay ropa tirada que metimos hoy porque pues lavamos y no la hemos doblado Y pues bueno no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video si te gusta Déjame en los comentarios si quieren que haga otro tipo de videos así Les voy a traer unos tags, en el próximo viene tag Porque ya es bueno cambiarle porque los anteriores fueron puros de terror y de explicación Este es un rom tour, casi casi un reto El próximo va a ser un tag obviamente Y pues bueno por ahorita los dejo con el video de como es mi cuarto Suscríbete y dale like Empezamos con la entrada, luego luego entrando podemos ver a la derecha Lo que vendría siendo nuestro conector Que está nuestro mueble, ahí están nuestros útiles escolares y los tenis hasta abajo Aquí vienen posters, una foto de cuando éramos pequeños Y más posters, más, 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 unas pistolas que tengo de colección Tengo esto y obviamente como siempre les voy a dejar unos super mega planos épicos A continuación Ya después de esos hermosos planos épicos obviamente Faltaron las armitas Venimos trayendo lo que sería nuestro mueble Aquí es donde tenemos desodorantes, perfumes y todos nuestros videojuegos Los controles, ahí está el lado de mi hermano Este, abajo esto es lo que acabamos de meter Como vieran antes en los videos tenía un mueble ahí Es el plano y justamente ahí había un mueble Lo cambiamos por ese de ahí Ahorita les enseñé esa parte Y tuvimos que meter colchas allá abajo Pero ya acá podemos ver más posters Y podemos ver que ahí guardamos la ropa y las mochilas Aquí está una ventana Luego podemos ver que aquí es donde yo duermo Aquí También tengo varios posters Ahí están los posters de Panteón Rococo y todo eso De Rick and Morty, del Diamante, de Borderlands De una foto de Oliver y mía Un Morty, un Rick, digo Rick Un alien y ahí está mi escuela de la Mi foto de la secundaria Aquí traigo como vengo grabando Aquí es mi pode, ahí pongo la linterna Bueno ahorita tengo un banco pero Esta caja nos la dieron hoy en la despensa Y lo echamos, ahí es el plano nuevo Tenemos un cuadro de París Es super grandote Está grande Luego traemos aquí Que también traigo planos Y en esa caja tenemos las películas La famosa lupa Esta tele que ya la vamos a cambiar Un balón con el que grabamos los videos Un Willy Un Mr. Muñequito Una lata del Toluca Y unas lámparas Allá arriba tenemos una virgen Y allá un santo Esto también es el Xbox Este es los de mis audífonos Aquí traigo este La cosa que sirve para conectar la tele Desde un aparato Nuestro Xbox Que es una reliquia Por cierto lleva 10 años con nosotros ya Es 360 Unos vasos Un baloncito Que es arcancía Nuestras Todo eso Aquí tenemos la ropa En todo este mueble Aquí tenemos sudadera Lo que sea Pantalones Y ahí está la ropa Que les digo que no doble Aquí duerme mi hermano Muchos sabrán que ya dormimos en la etera Aquí Voy a presentarles la otra cámara Que tenemos aquí Aquí tenemos un póster Los pósters Que antes Aquí si muchos recuerdan Aquí era el banner del canal Lo ponía justo aquí Y pues Si nada más sería eso Acá tenemos una chamarra Nuestras colijas Y todo eso Ya solo Mis peluches Y eso Y pues bueno Pues hasta ahí estaría el room tour Que no es mucho Ya sé Pues estamos a gusto aquí Tenemos bastante espacio Para caminar Por andar por aquí Por el cuarto Mi tripié Que lo modifiqué Antes tenía otra pieza Que es esta de aquí Eso ya es otro tripié Que es para Alcance corto Este está bueno Y pues bueno Si te gustó el video No olvides suscribirte Dejar tu like Y compartir el video Para más videos así Muchos estarán diciendo Nada pues pérdida de tiempo ¿No? No Muchos me estaban pidiendo Un room tour De aquí de mi cuarto Porque no muchos Saben donde Grabo y todo eso Después les enseño Cómo es que edito Cómo es que Pongo todo Cuánto cuesta De trabajo Y todo eso Este Déjame en los comentarios Si quieren que Este Cago otro tipo de videos Por ejemplo El otro va a ser Taz Les doy un spoiler Y pues sí Obviamente Déjenme en los comentarios Si quieren que hagamos vlogs Otro de terror Uno de leyendas O lo que sea Y pues sí Esto sería todo Del video de hoy Sé que dura muy poco Pero pues Denle apoyo Aún así Compartan el video Dejen su like Y pues bueno No olvides suscribirte Y hasta la próxima Esto es Dual Frank Adiós Estará apareciendo un video Por aquí Otro por aquí El de aquí es el Musbrul El más viral El de acá es recomendado Depende de tu especie De videos Si no Puedes meterte al canal Y apretar Y suscribirte Y automáticamente Te aparece Una hilera Inmensa de videos Que hemos hecho Ya somos 410 Suscriptores Vamos por más Vamos por los 500 Este mes Vamos por los 1000 Al próximo Y sé que vamos a llegar Muy alto Este 2019 Gracias a ustedes Muchas gracias Eso ha sido todo Adiós Adiós